Sin duda, uno de los temas más interesantes dentro de la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World son los híbridos y también las modificaciones genéticas, y en esta ocasión no será la excepción, ya que sí, aún falta analizar un híbrido o incluso conocido como una aberración genética dentro de la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World. Desafortunadamente, esta criatura no es canónica, pero dependiendo de sus habilidades y de hecho su misma estética, creo que es mejor que no sea canónica. Así es, en esta ocasión te estaré hablando sobre el Doomsday Rex. En esta ocasión estaremos analizando a profundidad este híbrido, aunque yo la verdad la considero una aberración genética. Más adelante en el video te explicaré el porqué. Así que bien, sin nada más que decir, iniciamos con el video. El Doomsday Rex es una aberración genética diseñada para ser un dinosaurio depredador invencible, una forma de vida que evoluciona y se adapta. Empieza siendo un ente con tentáculos y varias cabezas mutadas de Tyrannosaurus Rex, aunque parece tener otro ADN en su genoma, ya que podría llegar a pensar que podríamos hablar de un ADN de pulpo. Esto más que nada, ya que parece tener tentáculos y varios tipos de órganos sensoriales expuestos en sus múltiples cráneos. Su forma definitiva es la de un T-Rex de dos cabezas y cuatro brazos. Sus coliobnas vertebrales se unifican en la cola, pero cada cabeza posee sus rasgos. Mientras que las cabezas mutadas parecen estar ciegas, ya que no poseen ojos visibles, podrían poseer varios órganos sensoriales, mientras que la cabeza central y las dos cabezas de su forma final poseen ojos, aunque estos carecen de pupilas dándole un espectro demoníaco. Por parte de su estatura, se calcula que podría llegar a ser de 3 a 5 veces más grande que la altura promedio de un terápodo gigante que haya existido. Esto lo convertiría en un depredador gigantesco. Incluso muchas personas lo llegan a comparar con un Kaiju. Yo la verdad dudo mucho que llegue a esas envergaduras, pero la verdad no estaría tan lejos. Se desconocen los poderes y habilidades de este híbrido, ya que solo se tienen un par de artes conceptuales de esta criatura. Que, por cierto, el Doomsday Rex iba a salir en la serie cancelada de Lost World Jurassic Park. Primero empezaremos a analizar su forma inicial de Doomsday Rex, que aquí solamente una cabeza posee los ojos, mientras que las otras cabezas no poseen ningún tipo de ojos. Como podemos llegar a ver, su estructura es bastante deforme, ya que como tal, su cuerpo simplemente se compone de diferentes tentáculos. Como podemos llegar a ver, tampoco es que posee diferentes tipos de patas. Solamente, por así decirlo, su movimiento sería arrastrándose. Esto, la verdad, aunque lo hace un depredador muy fuerte, pues la verdad dificulta su velocidad al momento de tratar de atrapar una presa. Esto lo digo más que nada, ya que como podemos llegar a ver, el Doomsday Rex podríamos llegar a pensar que se estaría arrastrando con sus tentáculos. Que ojo, esto no quiere decir que sea lento, pero a diferencia de otros carnívoros, pues sí, su velocidad es bastante reducida a comparación de otros depredadores o incluso de sus propias presas. Algo que llama la atención del Doomsday Rex es que sus otras dos cabezas que se encuentran en los laterales no poseen ojos. Aquí muchas personas podrían llegar a pensar que el Doomsday Rex no puede llegar a ver en esas zonas, pero la verdad es que sí podría. Podríamos llegar a pensar que la vista de esas dos cabezas se base como en la vista o en los sensores de un murciélago. A esto me estoy refiriendo a la ecolocalización. Podríamos llegar a pensar que esas zonas en donde las cabezas no tienen ojos tienen estos mismos sensores, lo cual esto le permite al Doomsday Rex tener bastante visión, ya que no solamente se centraría por la parte de la cabeza central, sino que también las otras cabezas también estarían apoyando por medio de la ecolocalización. Esto también le ayudaría a ubicar a sus presas a largas distancias e incluso también para ubicarse el mismo. Ahora bien, muchas personas podrían llegar a pensar que cada cabeza piensa diferente. Esto quiere decir que cada cabeza tiene el mismo control de su propio lado del cuerpo, pero yo la verdad dudo mucho que esto sea posible, ya que esto le daría una inestabilidad completamente al Doomsday Rex y que de hecho esto, por así decirlo, se podría llegar a confirmar en su segunda fase que estaremos analizando más adelante. Y si seguimos esta misma lógica, podríamos llegar a pensar que las otras dos cabezas, las cabezas de los laterales, solamente estarían llevando a cabo una secuencia de estímulos ya programados, lo más probable es que solamente sea de morder, e incluso estímulos que se vayan poco a poco adaptando, ya que recordemos que el Doomsday Rex se va adaptando poco a poco, así que dependiendo de las circunstancias y de las presas que el Doomsday Rex quiera cazar, lo más probable es que estos estímulos de las cabezas se vayan estimulando poco a poco y se vayan reprogramando, esto más que nada para tener diferentes estímulos, como por ejemplo atacar en ciertas zonas, dependiendo de los diferentes estímulos y de la adaptación que lleve a cabo el Doomsday Rex. Por parte de sus tentáculos, lo más probable es que no estén tan desarrollados, incluso para llegar a sujetar ciertas presas. Sí, lo más probable es que se vayan adaptando poco a poco dependiendo del terreno que vaya pasando el Doomsday Rex, pero la verdad no siento que estén tan desarrollados para llevar a cabo un estímulo de esta manera. Por parte de sus garras, lo más probable es que solamente las garras principales sí puedan ser controladas de una manera manual, mientras que los otros dos pares de garras solamente sean nuevamente por estímulos que poco a poco se van a ir programando conforme el Doomsday Rex se vaya adaptando. Por parte de la última etapa del Doomsday Rex, podemos llegar a ver que ya su estabilidad está ya casi completa. Podemos llegar a ver un cuerpo casi igual a la de un Tyrannosaurus Rex. La única diferencia es que ahora tendría cuatro brazos en vez de dos, complementando con varias espinas en la parte de su espalda y obviamente que en vez de tener una cabeza, ahora tenga dos. Y aquí es donde te digo que la primera fase del Doomsday Rex, las cabezas de los laterales no forman parte del cuerpo del sistema nervioso principal del Doomsday Rex. Esto lo digo porque lo más probable el Doomsday Rex busque esa estabilidad, ya que como lo sabemos el Doomsday Rex se va a ir adaptando poco a poco, y aquí podemos llegar a ver cómo pasa de tres cabezas a dos cabezas. Y la verdad es que en el reino animal hemos llegado a ver estas deformaciones y que de hecho cada cabeza tiene su propio control. Así que lo más probable es que por parte del Doomsday Rex cada cabeza tenga su propio control o tenga su propio cerebro. Aunque lo más probable por parte de sus extremidades, lo más probable es que un par se quede en activo. Esto quiere decir que no tenga una función y solamente se quede ahí. Incluso llegando a pensar si el Doomsday Rex tiene grandes capacidades, podríamos llegar a pensar que el otro par que está en activo poco a poco se va a ir desarrollando y adaptando. Pero esto ya sería una cosa bastante rara y muy difícil de que llegue a pasar. Por el sistema digestivo, lo más probable es que cada uno, tanto la primera como segunda fase, tenga solamente un sistema digestivo. Por eso la verdad no me metí mucho en este tema. Por parte de la comunicación, tanto en la primera como segunda fase aquí podríamos llegar a pensar que se divide en dos partes. La primera fase lo más probable es que su comunicación y socialización sea muy inestable, y lo más probable es que la primera fase no tenga esa capacidad de poder comunicarse y de socializar. Por parte de su segunda fase del Doomsday Rex, podemos llegar a ver un organismo más estable. Aquí podríamos llegar a pensar que la socialización, tanto por estímulos e incluso llegar a pensar que sus propios instintos ya sean más estables y ya se base como un organismo normal. Y esto lo digo entre comillas porque el Doomsday Rex siempre será una aberración. Y si lo llegamos a comparar con otros híbridos de la franquicia, pues obviamente el Doomsday Rex sería el más fuerte de todos. Más que nada que el Doomsday Rex no solamente se adapta para completarse a sí mismo. Así que el Doomsday Rex siempre va a estar en constantes adaptaciones, lo cual lo vuelve en el Depredador definitivo, ya que siempre se estará adaptando en su entorno y no solamente eso, sino que también en las circunstancias que se le vayan presentando, lo cual también le llega a dar un cierto raciocinio e incluso llegar a pensar y prepararse para diferentes circunstancias. Por parte de su inteligencia no se nos muestra nada, de hecho no hay ninguna información sobre qué nivel de inteligencia tiene el Doomsday Rex, pero como te lo había mencionado antes, el Doomsday Rex se va adaptando poco a poco, así que poco a poco va a ir aprendiendo y además va adaptándose su propio cuerpo, así que lo más probable es que su inteligencia sea bastante alta, esto siempre y cuando se va a ir adaptando a las diferentes circunstancias que se estén presentando. Sin duda, el Doomsday Rex es uno de los híbridos más interesantes dentro de la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World. Desafortunadamente, este híbrido nunca llegó a ver la luz del día, ya que como sabemos, la serie en donde iba a dar su debut fue cancelada. Aún así, es interesante analizar y ver sus diferentes habilidades y comportamientos, incluso su mismo aspecto, y ver cómo el Doomsday Rex poco a poco se va a ir adaptando para conformar el depredador definitivo. Si te ha gustado el video, te invito a que dejes un like, a que te suscribas al canal y que comentes qué te ha parecido el video y en general qué te parece el Doomsday Rex. ¿Te hubiera gustado llegar a verlo dentro de la franquicia o prefieres que se haya quedado en una serie cancelada? Gracias a los miembros del canal, ya que siempre están apoyando el canal de una manera económica, que tú también lo puedes hacer simplemente dándole en el botón de unirse. Pero ya sabes que la mejor manera de apoyar los videos es viendo todo el contenido hasta el final, dejando tu like, comentando lo que tú quieras, compartir los videos y bueno, si eres nuevo, te invito a suscribirte para no perderte de ningún contenido próximamente que se irá lanzando. Así que bien, sin nada más que decir, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego chicos! ¡Hasta luego chicos!